Hola amigos, espero que todos estén muy bien. Bienvenidos una vez más al canal de YouTube. Recuerden que se pueden suscribir, me encuentran como Juanita Castro Acevedo, Acevedo con un Z y V, para poder estar en contacto conmigo y seguir compartiendo todas estas reflexiones que estamos haciendo. Estos días estuvimos realizando meditaciones con los distintos arcángeles, con los distintos rayos, pero bueno, hoy quisiera hablar un poco de estas fechas tan importantes. Ya se viene la Navidad, estamos en vísperas de Navidad, estamos en Adviento, estamos conectándonos con el perdón, con el conectarse con nuestro interior, nuestra verdadera esencia, nuestro corazón. Y como siempre digo, el universo, el plano espiritual, el Padre Celestial, nos brindan tanto, fechas tan lindas para poder trabajar, para poder sanar. Y justamente el jueves, que miren qué regalo tenemos, el jueves 8 de diciembre es el Día de la Virgen, que no tiene nada que ver con la religión, todo el mundo lo puede celebrar, porque se potencia la energía. Hay mucha gente rezando, hay mucha gente pidiendo, pero también hay mucha gente trabajando con las energías, con las frecuencias de sanación. Y fíjense que este año cae jueves. El jueves tiene que ver con el rayo verde. El rayo verde es el rayo de la sanación, justamente, así que va a ser el doble. Esta potencia de energía la vamos a tener el doble para poder trabajar. Y en el rayo verde, justamente, está la Virgen María, el Arcángel Rafael, todas las frecuencias de curación, también trabajamos la energía de verdad. Bueno, hay muchos maestros que pertenecen a este rayo, pero básicamente va a estar bajando la energía de sanación. ¿Y qué se puede hacer el 8 de diciembre? Escribirle una carta. Puedes escribir una carta a la Virgen o puedes escribir, hacer una lista también de todo lo que querés sanar, en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional, sanar relaciones familiares, sanar el 2022, las cosas que te han pasado, enojos viejos, recuerdos negativos. Escribir esa lista o esa carta, lo que te venga mejor, como lo sientas, y luego pintarla de verde. ¿Por qué la pintamos de verde? Para conectarnos primero con todas las energías de sanación que irradia este rayo, con esta frecuencia que está bajando, este ajuste que está bajando, que esta energía de sanación va a bajar hasta marzo, que nos va a estar acompañando. Entonces, al pintarla de verde, lo que nosotros hacemos es vaciar nuestra cabeza, conectarnos con ese rayo, visualizarlo y sentir la sanación en nuestros cuerpos, en nuestras situaciones. Y realmente, créanme que es un muy lindo ejercicio porque todo se sana, porque está bajando esta energía de sanación justamente para poder ayudarnos a sanar todo lo que no queremos más, todo lo que realmente queremos sanar. Tenemos también, el 21 de diciembre, como muchos lo saben, la energía del espíritu de la Navidad, esta energía de suministro, que baja y que pertenece al rayo oro rubí. Aquí en esta carta podemos escribir todas las cosas que queremos para el nuevo año. Y después, el 31 de diciembre, ya saben, programar el nuevo año. Pero lo más importante, ahora viene la Navidad, la Nochebuena, la Navidad. Y lo que les quiero decir para terminar este video es que traten de celebrarlo en familia, con las personas que quieren, de no discutir esa noche, mismo el 25, estar juntos, divertirse, conectar con la risa, con el juego, y no pedir cosas materiales, no tantas por lo menos, tratar de pedir cosas espirituales también, que esas son las mejores bendiciones. No ser tan impulsivos, saber hablar en el momento que hay que hablar, conectarse con el Renacimiento, que es lo que nos brinda la Navidad. Así que les deseo unas muy felices fiestas, todas las bendiciones para cada uno de ustedes, y no dejen de conectarse con los ángeles, que ellos siempre están esperándonos para poder brindarnos lo que necesitamos. Les mando un abrazo a todos, y les deseo de corazón que tengan una muy feliz Navidad y un próspero 2023. Hasta el próximo video, que seguramente será muy pronto.